¡Cierra el gol! ¡Ahí no hay gol! Intensa actividad se vivió este fin de semana en la Liga de Fútbol Soccer Colonial, Sector 6, categoría Edad Libre. Deportivo Acapulco venció 2 por 0 a San Miguel con anotaciones de Osvaldo Navarrete y Freddy Lozano. Un vibrante encuentro de fútbol fue el que se dio entre los equipos Real 6 y Lobos Blancos tras empatar 5 por 5. En otros resultados, Deportivo Zoni venció por la mínima diferencia a El Regreso. San Miguelito goleó 6 por 0 a Dorados. Los Beatles cayeron ante Calle 32, 2 por 1. Inter a Juchitlán se sirvió con la cuchara grande y despachó 6 por 0 a Cervantes. En el cierre de la jornada 9, La Postal y Guerrero dividieron puntos tras empatar 2 por 2. La siguiente jornada se jugará el 29 de octubre. A las 9 horas, Beatles se enfrenta al Regreso. A las 10.30 horas, Cervantes recibe a Real 6. A las 12 horas, Lobos Blancos se medirán ante Deportivo Zoni. A las 13.30 horas, Deportivo Guerrero se enfrentará a San Miguel. A las 15 horas, San Miguelito le hará los honores a Calle 32. Cerrando la jornada dominical. A las 16.30 horas, Deportivo Postal enfrentando a Juchitlán. El juego entre Deportivo Acapulco y Dorado será reprogramado.